Buenas, ¿qué pasa teticos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo una nueva reacción John Beef, Fittelboji, 200 kilómetros, barra, no sé si es 200 kilómetros simplemente, o a lo mejor 200 kilómetros ahora Anyway, producido por Mike Vegas, ha sacado un tema así de la nada John Beef Por lo visto ha escrito por el Twitter que se ha pegado una hostia con la moto Nada, desde aquí, desearle que esté bien, que no haya sido nada Me he dicho, bueno, estoy un poco chuff, voy a subir algo a YouTube Y nada, esto es un adelanto de Gunsta Paradise, que es lo que pone en la descripción del tema Yo tenía muchas ganas de, sobre todo de saber qué sonido iba a tener esta tape O trabajo mixtape, como lo queráis llamar Y nada, aunque haya sido una cosa mala, como pueda ser un accidente con la moto Pues nos ha sorprendido con este tema, me lo había escrito un montón Yo os lo agradezco, la verdad, porque no puedo estar a veces en todo Y nada, pues sabéis que a mí John Beef me gusta mucho Y que obviamente casi todo, bueno, casi todo no Todo pues lo traigo y lo reacciono Y pues nada, vamos a ver con lo que nos reacciona Bolli es un artista también de aquí, de la costa Granadina Que también apareció en el remix de Majin Vegeta Que a mí me gustó mucho también Y nada, vamos a ver qué tal el junte La verdad que estoy bastante hypeado Me habéis dicho que está muy guapa Y nada, no me enrollo más Abajo dejo mis redes sociales, como siempre Por si me queréis seguir Twitch, Instagram y Twitter Que estoy activo en las tres redes Y nada, suscríbete si no estás suscrito Y déjame un very good comentario Y un like, que no cuesta nada Chicos, no me enrollo más John Beef, Fittelboji 200 kilómetros Producido de Maquivegas Vamos a darle, a ver qué tal A ver, antes de que entre John Beef Dice Gracias a mí, Fernando Por eso estoy aquí Dando la bendición Supongo que es porque a lo mejor John Beef fue el que lo animó a entrar Pues en el trap ¿Sabes? Le animó a cantar Entonces dice Gracias a mí, Fernando, estoy aquí Porque Fernando es John Beef ¿Vale? Lo entiendo un poco así La verdad que es un poco curioso, ¿no? Que la primera barra que suelte sea Rezándola a Dios mientras le piso, ¿no? Que es como en plan Le rezo a Dios mientras que voy acelerando Y justo la haya sacado Cuando se ha pegado una hostia con la moto Pero bueno, tú sabes Cómo son las cosas Pero me ha parecido como curioso ¿Sabes? Una cosa que me mola Que creo que suena un poco Al sonido que tenían en OG En Aster original Y me gusta porque Es como Pues como el John Beef más maduro, ¿no? Por así decirlo En sonido Está guay Me ha gustado como ha empezado el tema Si vienes de la mierda Joe sabe mejor Yo aguanto hasta que me aguante el corazón Esa barra de OG total Y voy a contar una anécdota Que me pasó el otro día Porque me invitó Me invitó al concierto, ¿no? Y luego después del concierto Estuvimos un ratillo hablando, no sé qué Y en un momento le dije A John Beef Le dije Hermano, tú no te has dado cuenta O sea, puedes decirle que el concierto Había estado muy guapo, no sé qué Que por cierto Si tenéis la oportunidad De ir a uno de sus conciertos Porque O sea, si sois fans Es como una experiencia ¿Cómo te diría yo? Religiosa Sobre todo una cosa que me gustó mucho Es que se cantó muchos temas antiguos Te lo juro Y a mí, pues ¿Sabes? Disfruté como un niño chico Bueno Por un momento le dije Hermano ¿Tú te has dado cuenta De que tú eres el último trapero Que queda en España? El último que hace trap El último que suena trap Porque él me dijo Porque estamos hablando Y me dijo Hermano, es que yo soy trap Yo no me voy a cambiar Al drill Dice Al drill ¿Sabes? Como en plan Le dije Hermano, ¿tú no te has dado cuenta Que eres el último trapero Que queda en España? Porque todo el mundo Ha cambiado Sabido lo que se dice Brother, yo no soy El último trapero Que queda en España Dice Yo siempre he sido el único Y digo Brother, es que Es que en realidad Es que tienes razón ¿Sabes? Y dije Buah La tal Bueno, pequeña anécdota Que más Que viene a cuento De esta última barra Que dice Yo aguanto hasta que me aguante El corazón Pues eso Barra, tete Barra Y esos pallicos Creo que viven bien Pero por qué no vienen Pa' aquí nunca Aquí no cierra el pa' aquí nunca Mami, es que tú no vas a ver nunca Aquí no cierra el pa' aquí nunca Mami, es que tú no vas a ver nunca El pa' aquí como no Como en plan Pues como el pa' aquí Pues como el chino Pues como el pa' aquí De la De cualquier calle Dice Aquí no cierra el pa' aquí nunca Es que tú no vas a ver nunca Y la de antes Me ha parecido Bastante buena Dice La calle es solo pa' hijos de puta Trap Hermano Barra, tal trap Como bien dice La calle es pa' hijos de puta Y esos pallicos Creo que viven bien Pero por qué no vienen pa' aquí nunca Aquí no será el pa' aquí nunca Mami, es que tú no vas a ver nunca Y como nadie aquí ha ayudado nunca Por mis lateros Solo se la buscan Vale Bajo pa' el barrio Y saludo a todos Con el Enrique Fumando al sol Sigo humildad Y así suena Cabrón Pisamos las papelas Con las cristian dioses Hermano Es que por eso me gusta tanto el seco Porque Mete las barras como detrás En cosas súper cotidianas ¿Sabes? Dice Dice Pisando la papela Con las cristian dioses Es como en plan Como lo más Bajo Por así decirlo Por así decirlo Como fumarte una papela Es como Y con las cristian dioses Que es como Lo más alto ¿No? Las zapatillas que Pueden costar Como mil pavos Me mola mucho El equilibrio Entre lo más bajo Y lo más alto De la sociedad Metido siempre En una canción ¿Me entendéis? Letal Bueno Barra Y la barra Del estribillo O sea El estribillo me parece Bastante bueno Y la base me parece Bastante Bastante buena Hermano Creo que Es un poco el sonido De OG Del último disco Y dice Yo estoy aquí Porque Dios quiso ¿Sabes? En plan Aquí estoy Y hasta que Dios no quiera Aquí voy a seguir Esa es una cosa Que me gusta Porque A ver Esto yo no lo sé Pero Lo mismo él piensa Que va a estar aquí Hasta que se muera En plan En la música Y en este Y en el trap Por así decirlo No como mucha gente Que pues bueno Pues se han cambiado Al country O al pop O al drill O a X O a Y O a Z Es como diciendo Hermano Yo aquí Dios me ha puesto Y yo hasta que me muera Pues voy a seguir sonando A esto Y a mí por lo menos Que ese Me parece el único Que sigue Haciendo Pues eso hermano Trap O como coño lo quieras llamar Pues Me mola hermano Me mola que diga hermano Aquí hasta el final Por mucho que tiren Yo saco la glo Y Dios está aquí Me dio la bendición Por eso sigo En el calentón Sigo oseando Porque soy un cabrón Mi mamá con la ambición Me decía que siga Yo sigo con mis sueños Carrando pa' arriba El bolle también Pues Suena también un poco Supongo que parecía A John Biff Porque él lo ha dicho Al antes La canción Dijo Fernando fue el que Me puso aquí Hace que esté aquí En la música y todo eso Pues También está guay Que está sacando A nuevos artistas Muchos de aquí De la costa de Granada Que están también Tirando pa' arriba Con este sonido Entonces me gusta Que haya puesto También al bolle aquí Porque Pues supongo que es como Maestro discípulo Como quien dicen Entonces eso es guay También además El chaval le mete Bastante duro El bolle Por mucho que me tiren Tengo autoestima Porque estoy en otra liga Gracias a mi fe Por mucho que me tiren Tengo autoestima Eso es un barron ¡Majale! Pues la parte del bolle Muy en consonancia Con la de John Biff Y aquí se parte Es que ahora mismo No está el tema entero Ya esto Pues no sé Como habéis dicho Voy a subir un tema Porque Porque me ha pasado Esto y Twitch off Pues yo que sé Lo mismo no está Ni el tema completo La base está guapísima Te lo juro La base me suena mucho A Original Gangster Te lo juro Pues nada Aquí se acaba el tema Chicos Me parece la producción Bastante, bastante, bastante buena Pues hermano Tengo muchas ganas De que salga Gangster Paradise Ojalá no tarde mucho en salir Creo que el 4 No, creo que el 20 de abril Sale La Mixtape de John Biff Con el Hype Que también es otro artista Con el que tiene un trabajo pendiente Y pues nada chicos Espero que os haya gustado la reacción A mi me ha gustado mucho el tema Me lo pondré bastante Aunque claro Como está en Youtube Pues es un poco más coñazo Pero Me ha gustado un tema Porque me parece un tema Donde dejas claras Como tu Tu intenciones ¿Sabes? Lo hice el estribillo Y dice Aquí Dios me puso Y aquí veas hasta que el corazón Me aguante Así que Nada Si podéis ir a un concierto John Biff Y porque la verdad Que es para ahí Yo me lo pasé muy bien Por supuesto Muchas gracias por invitarme Hasta un ratito conmigo Y Pues nada chicos Hasta aquí la reacción Espero que os haya gustado Suscríbete si no estás suscrito Dejame un verigúd comentario Y un like Sé que me apoyáis un montón En los vídeos de John Biff Así que yo también Os doy las gracias por eso Abajo dejo las redes sociales Por si me quieres seguir Y nada Nos vemos en una nueva reacción Sea bueno Pasan cosas Chau Chau Chau